¡Ay! 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 ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Despierta! ¡Y mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Ay, Dios! ¿Qué hacemos en el suelo? ¿Durmiendo? Esto está muy oscuro. ¡Oye, qué frío que está el suelo! Está muy frío. ¿Qué hacemos aquí? Pues tú sabrás, yo no sé qué hago aquí. Me acabo de levantar. ¡Ya me acuerdo! Estaba experimentando con mis máquinas de creación de dinosaurios y... ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Víctor! ¿Eh? Que mi socio nos ha encerrado aquí... Nos ha encerrado aquí mi socio porque él quería quedarse con todos los dinosaurios. ¿En serio? ¡Sí! ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Porque estaba en todo laboratorio y yo también soy malo? ¿O qué pasa ahora? ¿Pero no te acuerdas que te estaban enseñando unos dinosaurios nuevos en unos huevos que habían nacido? ¡Claro que me acuerdo, Rius! El nuevo experimento. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Vale, Víctor, a ver, ¿qué nos ha dejado...? Vale. Vale, vale, vale. Nos ha dejado cosas en el cofre. Me ha dejado cosas en el cofre. ¿A ti solo o qué pasa? Sí, a mí solo. No sé por qué. Vale, vale, vale. A ti solo, a ti solo. ¿Qué haces? Hombre, no me apuntes a mí. Ah, amigo. A ver, voy a leer el mensaje, ¿vale? Vale. Me lo has escrito en inglés. Porque tu socio es muy inteligente. Toma, ¿tú sabes inglés? Bueno, yo te lo leo y me traduces, ¿vale? How to win. ¿Cómo ganar? Just kill all of dinosaurs. Debes matar a todos los dinosaurios. Fin. ¿Debes matar a todos los dinosaurios? ¿Qué? ¿Que debes matar a todos los dinosaurios? ¿Son experimentos fallidos? ¿En serio? Madre. Voy a seguir leyendo. Fin de star and reach it. Dice que encuentres la estrella y que la alcances. How to start. Fin command cart and insert to use the gun to kill dinos. Don't worry about ammo. Survive until get a star. Good luck. Éxito. Dice que tienes que encontrar aquí el terminal para colocar una tarjeta super rara. ¿Este puede ser? Sí, sí. Eso mismo. Creo que va aquí. Esto tiene que ser el super ordenador. A ver. ¿Aquí lo pongo? No sé, inténtalo. ¡Eh! Se ha visto la puerta. Se ha visto la puerta. ¿Dónde? Vale, cuidado, cuidado. Vale. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Tengo un pan, tengo un pan, tengo un pan. A ver. Tengo un pan para ti, por si te da hambre. ¿Quieres que haga para pan 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 pan? Vale. Silencio, 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 silencio. ¿Eh? Que pueden haber dinosaurios por aquí. Me callo. Esto parece muy abandonado. ¿Pero por qué está así? Pero si nosotros lo teníamos súper limpio. ¿Cuánto hace que estamos ahí? Es un laboratorio en el que estábamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¡Mira! ¡Eh! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡¿Qué es eso?! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero esos muy pequeños esos! ¡Cuidado! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Víctor! ¡Mátalo, mátalo! ¡Que me matan! ¡Rius, ayúdame! ¡Rius, ayúdame! ¡Dale, Víctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Hay muchísimos! ¡Hay otro cofre! ¡Hay otro cofre! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Pero cómo? ¡Hay más pan, hay más pan! ¡Vale! ¡Uf! ¡Hala! ¿Transductor de piedra? Hay cosas muy raras de laboratorio, Rius. Vale, cógelas, cógelas todas. How to. Vale, las cojo. Hay otro how to de estos, ¿lo leo? A ver. Bueno, sí, léelo. Pero también podemos utilizar la lógica redonda. Momento, pero Víctor, Víctor, que este está en indonesio. ¿Sabes indonesio? Ah, bueno, sí. También sé indonesio, dime. Dice que nos hemos quedado encerrados en esta habitación y que tenemos que usar lo que nos han dado para escapar. Vale, vale, vale. Tú tienes todo lo que... ¡Hala! ¡Lo he colocado aquí! ¡No! ¡Lo he roto! ¡¿Qué haces?! ¡Lo he roto! Es que, lo decía en indonesio. Tengo una idea espartana. Podemos romper el muro con la mano. Vente, Rius. Espérate un momento. Estoy rompiendo esto. Que no, que no. Ven, ven. Que ya sé cómo es. Que Rius, que estoy rompiendo el muro con la mano. Que ya sé cómo es. Ven, que tengo... Que soy espartano. Que hay que poner esto aquí al principio. Donde antes los códigos. Que no es ahí. ¡Sí! ¡Se ha abierto! Que no se ha abierto nada. ¿No? No. Que es con la mano. Que es rompiendo la mano. ¡Eh! ¡Que sí! ¡Se ha abierto! ¡Cuidado, Rius! Pero bueno, yo también lo iba a abrir. Venga, mátalo, mátalo. ¡Se ha vuelto a cerrar! ¿Cómo se ha vuelto a cerrar? ¿Qué? Oye, Rius, que se ha vuelto a cerrar. ¿Quieres decir tú que no había...? ¡Eh! ¡Lo he vuelto a abrir! ¡Si soy yo! ¡Que hay que acercarse! Hay que acercarse a la puerta para que se abra. Era una puerta automática. ¡Velocirrius! 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 Vale, vale. ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! Oye, pero tú no eres amigo de los dinosaurios. ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo te ha matado? ¿Quién te ha matado? ¿El dinosaurio invisible o qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Hay dinosaurios de agua! ¡Hay dinosaurios de agua! ¡Acuáticos! Bueno, pues con no meternos en el agua ya no sirve. Hay que avanzar. Hay que saltar. Salta aquí. Vale, venga. ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Ah! ¿La quieres tú? Toma, toma. Para ti, para ti. Que tú no tienes armas. Muchas gracias. Oye, ya sé qué hay que hacer. Hay que nadar. Sí. ¿Y cómo vamos a nadar con esos bichos? Hay que pasar por ahí debajo. Cargatelos antes que tú eres muy fuerte. Vale, voy. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Venga, venga, venga. Piraña, fea, fejucha. ¡Vamos, matala! ¡Vale! ¡Eh! ¡Estamos fuera! ¡No, no, no! ¡No estamos fuera! ¡No, estamos en la jaula! ¡Estamos en la jaula! ¡Estos son más grandes! ¡Madre mía! ¡Al Rius, tú! ¡Anda! ¡Vete! ¡Vete al Rius! ¡Vale, ya muerto, ya muerto! ¡Otro ahí detrás! ¡Uff! ¡Madre mía! ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tienes? ¿Una esencia de dragón o algo de dinosaurio? Aquí está el fluorescente. Pues sí, solo le ha saltado a dinosaurio. ¡No, no! Lo han soltado, lo han sol... ¿Qué es esto? Es un molino, es un molino de energía. Un molino de energía extraterrestre. Vale, hay que pasar por aquí, hay que pasar por el bosque. ¡Cuidado! ¡Cuidado, que está lleno! ¡Que está lleno de dinosaurios! ¡Ya lo sé! Estoy luchando con dinosaurios aquí detrás. ¡No! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué va a matar este dinosaurio? Vale, me lo he cargado. ¿Te lo has cargado con la mano? Con la mano mismo. No te crees el partano, eh. La mano es partano. ¡Que no está lleno de dinosaurios! ¿Qué? ¡Que no hay dinosaurios! ¡Te lo estás inventando! Vale, ven. Ven, Víctor, tienes una misión. ¡Eh! ¡Sí que hay! ¡Son grandes! ¡Son muy grandes! Víctor, tú tienes una misión. Romper las hierbas para que yo vea. Vale, mantenerme con vida, ¿no? Es mi misión. ¡Ay! Sí, también. ¿Cuántos hay por aquí? Aquellos no son muy grandes, eh. Cuidado, cuidado. Sí, sí. Cuidado, eh. Vale, rompe, rompe las hierbas, rompe las hierbas. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno de arriba! ¡Ahí están! ¡Ahí están los gigantes! ¡Ahí están los gigantes! ¡Ahí están! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí hay otro! ¡Vale, vale, vale! ¡Muere, muere, muere! ¡Pero qué malo son los dinosaurios! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Yo solo quiero irme de aquí! Vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. ¡Cua! ¡Hay más! ¡Que he pesao! ¡Hay más! ¡Yo te ayudo! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vale! ¡Oh, Véctor! ¡Mira, esto es para ti! ¿Ah, sí? ¿Para mí? ¡Ah, botas! ¡Hola! Y pantalones. Y tengo ahora mismo, aquí tengo un transductor de piedra. Así para qué sirve. Pero vamos a darle aquí a esto. ¡Hala! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¿No puedes abrir la puerta? ¡Has abierto la puerta! ¡Ya podemos irnos, Rius! ¡No! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Otro! ¡Hala, aquí no me pillan! ¡Eh! ¡Si te pillan! 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 ¡Este te quiere atacar a ti! ¡A mí no me hagas daño! ¡Que puede salir! ¡Que tiene un botón! ¡Ya no sé! Vale. Víctor, ven, ven, ven. Hay uno gigante. Hay uno gigante. Hay uno gigante. ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Rius! ¡No, Víctor! ¡No, no, no! ¡Sáltala ahí! ¡Hay que matar primero a los pequeños! ¡Primero a los pequeños! ¡Primero a los pequeños! ¡Si no se enfurece más! ¡He muerto! ¡Que pega unos golpes increíbles este! Sí, pues ahora se va a enterar. Me voy a gastar una moneda de mini-world. ¡Y voy a por él! ¡Mira! ¡Se murió! ¡Estoy matando todos los dinosaurios! ¡Vale! ¡Vamos, Víctor, dale! ¡Dale, Víctor! ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hala! ¡Nos ha dado pan! Oye, ¿quieres pan? No, tengo pan, tengo pan. El peligroso no es ese. El peligroso es el grande, grande, grande. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala con el cuello ese! Vale, Víctor. Y si no le hacemos nada, intentamos marchar. Sí, mira, mira. ¡Eh! ¡Hay un cofre ahí al fondo! ¡Que viene! ¡Cuidado, Víctor! ¡No! ¡No, Víctor! ¡Que me he pecado ahí muchos dinosaurios! ¡Pero tengo el cofre! ¡Tengo el cofre! ¡Estoy defiendo! ¡Estoy defiendo, Víctor! ¡Estoy defiendo! ¡Que está la estrella ahí! ¡No la he podido coger! ¡Corre, Víctor, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Te lo has cargado? ¡No! ¡Es el mejor, Rius! ¡Te lo has cargado! ¿Que lo he matado? ¿Sí? ¿Te lo has cargado? ¡Toma! ¡Solo quedan los pequeños! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Que está en el cofre! ¡Que está en el cofre! ¡Que está en el cofre! ¡Venga, corre! ¡Pilla, pilla, pilla el dinosaurio! ¡Corre, corre, corre, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Eh! ¡Tengo la cabeza! ¡Tengo la estrella! ¡Mira! ¡Tengo la cabeza del dinosaurio grande! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mírala! ¡Hola! ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¡Aquí, la estrella! ¡Ya la he cogido! ¡Ah, la he cogido ya! ¡A lo mejor hay que poner esto al principio, Víctor! ¿Dónde hemos empezado? ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale! Voy, 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 voy contigo! ¡No me dejes solo! Creo que aún quedan dinosaurios por aquí ¡No, no! Yo creo que lo he escutado a todos ¡Cuidado con las pirañas! ¡Cuidado con las pirañas! ¡Corre, Víctor, corre! ¡Seguro que hay que volver al principio! ¡Me parece un poco extraño! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que se abriera la puerta! ¡Para huir! ¡Oh! Hemos hecho lo que nos decía el mapa y en principio ya estamos Sí, falta la estrella Pero espérate que no sé qué caso Pues ya la estrella ya la has conseguido Sí, pero habrá que ponerlo en algún lado, ¿no? Para terminar el mapa O se va a terminar así Yo pensaba que si la cogías ya se terminaba ¿Por aquí dónde es? ¡Que no entiendo, Víctor! ¡No entiendo por dónde puede ser! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Por aquí podemos escapar! ¡Mira, mira, mira! Estoy en los árboles Mira, mira, es por aquí Tienes que subir este, este ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y estás en los árboles! ¡No! ¡Me he caído! ¡Que me he caído! ¡No sé subir! ¡No sé subir! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, yo estoy fuera! ¡Yo estoy fuera! ¡Yo me voy! ¡Yo me largo! ¡No sé! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¿Y ahora dónde? ¿Dónde dices? ¡Aquí! ¡Estamos fuera! ¡Estamos fuera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Queda ese! ¡Es un dinosaurio! ¡Es un dinosaurio que quedaba! ¡Ahora! ¡Ah, vale! ¡Ya está, he ganado! ¡Toma, Víctor! ¡Olé! ¿Cómo lo hemos conseguido? ¡Hemos escapado del parque! ¡Ya está! ¡Claro! ¡Había que colocar la estrella, Víctor! ¡Ya hemos ganado! ¡Olé! ¡Olé! ¡Va! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores!